Mi nombre es Iván Pineda, soy lateral izquierdo y tengo 25 años. Bien, la verdad, contento con la noticia, ilusionado por este nuevo proyecto. Sé que Mineros trabaja siempre muy bien y siempre busca el ascenso, entonces lo tomé de la mejor manera y venir a hacer las cosas bien aquí. Sí, hay una competencia interna muy sana, creo que todos queremos jugar y pelearla de la mejor manera, dando el mejor esfuerzo y al final que el profe decida quiénes son los que están mejor en el momento. Bueno, yo creo que siempre soy muy dedicado, dentro de la cancha muy agarrido, muy luchón, que siempre va para adelante y, pues no sé, que tal vez te marco bien, que me gusta llegar al ataque. Pues decirles que voy a dar lo mejor de mí, que bueno, que desde que llegue acá se habla que todos quieren el ascenso y que vamos a luchar por ello, y espero que estén tranquilos que vamos a hacer las cosas lo mejor posible.